que tal banda como estas bienvenido a otro vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer nuestra lámpara de punta lógica económica muy fácil ya que en muchas ocasiones lo ocupamos para instalar nuevos accesorios al carro ya sea unas luces auxiliares o de niebla como lo conozcas un auto estéreo una y unas elevalunas eléctricos o luces adicionales si tanto lo ocupamos tanto en el carro como en la moto como en mi caso pues yo tengo una moto y tengo lo que es el carro si a mí me sirven para las dos cosas pues bueno banda este es la lámpara lógica si de hecho bueno como ves como te dije yo ya tengo ya hecho de hecho lo hice hace unos hace un año y medio más o menos cuando lo hice pero en esta ocasión pues te voy a mostrar cómo lo hice y los requisitos los materiales que vamos a ocupar van a ser dos diodos o led como lo conozcas si de 12 volts de preferencia uno rojo y otro verde dos puntas caiman como estas igual de preferencia uno rojo y uno negro de hecho estamos ocupar también dos resistencias de un kilo ohms y algo de cable y de calibre 16 en este caso pues tú en los metros que vayas a ocupar y en mi caso pues yo mis cables el cable de mi punto de mi lámpara de punta lógica es de 4 metros si esa medida lo quise hacer yo si tú sabrás a qué medidas que harás tu cable tan largo sea de hecho este lo que es esta armazón si esto yo lo compré aquí en méxico lo compré en las tiendas de bodega y de hecho es una lámpara de una lámpara de pruebas y nada más que en este caso pues es lámpara normal pero en mi caso pues yo desbarate el circuito que traía porque no me no me funcionaba si nada más lo compré para poder hacer la lámpara de punta lógica y de hecho una corta lo voy a desbaratar para que tú veas cómo lo hice es algo muy sencillo y vamos a desbaratarlo para que se veas como ves ahí ya lo tengo ya desbaratado ese es el armazón que te digo y bueno de hecho la forma como yo lo hice o como a mí me enseñaron a hacerlo pues es la siguiente lo que son los diodos o led como tú lo conozcas y lo que es la patita larga del led es el positivo y lo que es la patita corta es el negativo si te das cuenta aquí tengo las dos resistencias de un kilo ohms y de este lado se asoma donde los donde los conecte ahí se ve las dos puntitos donde sobresalen de hecho las dos resistencias en de un lado de las patitas te das cuenta las tengo unida ahí checas ahí la tengo unida y de ahí donde las tengo unida lo que es digo lo que es el diodo o el led si de unir lo que son las patitas positivo y negativo de cada led si como digo una patita larga y otra patita corta de cada led los uní y los uní a lo que es a la resistencia igual y del otro lado del diodo igual lo que es como te digo el positivo y el negativo del led si también los uní si con checas ahí los tengo unido a ver a ver que enfoque bien ahí está como ves de este lado tengo unido un patitas de positivo y negativo del led y del otro igual nada más que el otro como te comento ya se lo unían a lo que es la resistencia de un kilo ohms y lo que es en este capucho la tapa del de la punta te das cuenta ahí sobresale si lo que son de las resistencias de un lado es donde yo conecte de cada cable y por ejemplo conecte lo que es el caimán de color rojo que es yo lo puse como positivo en el cable color blanco y el cable color negro pues es como negativo si tú sabes qué color tipo de cable comprar el ponerle y de hecho y compre este esta parte que se ve es resistencia es duro si se llega aquí en méxico lo conozco como termo fit no sé cómo lo conozcas en tu país y te das cuenta pues así lo tengo ahora de hecho digo esta punta lo vamos a meter dentro de él de esta pieza para que para que haga contacto con esta parte de este metal que se ve si lo que es la punta del lápiz o del pluma como lo conozcas si para que es la que no vamos a ocupar al momento de detectar si es positivo o es negativo en este caso el rojo es el positivo y el verde es el negativo bueno voy a meterla voy a volver a rearmarlo bueno como chicas banda pues ya lo tengo yo armado de nuevo si y no sé si se aprecia ahí en la cámara que se ve la punta que hagan contacto bueno para que veas que si funciona realmente como yo lo hice vamos a probarlo vamos a la parte de la batería del carro bueno ya estamos aquí como ves bueno lo que es el caimán de color negro es el negativo vamos a conectar lo negativo y el caimán de color rojo pues es el positivo ahora agarramos lo que es nuestra lámpara y probamos si de hecho si lo conectamos en el positivo tendré que aprender lo que es la luz roja el led rojo checa ahora si lo conecto en el negativo va a prender el verde como notas ya ves como notas pues si funciona de hecho pues si gustas yo estaré dejando lo que es el diagrama en pdf y en formato de imagen en la descripción del video para que lo descargues y agarmes tu propia lámpara de punta lógica casera y sale muy muy económico bueno bandas de aquí vamos a dejar este video ya viste que es muy fácil hacer nuestra lámpara de punta lógica sobre todo pues nos sale muy económico cuando yo lo hice pues hace un año y medio a mí me salió total como 40 pesos en pesos mexicanos es lo que yo me gasté al realizarlo y espero que te haya servido la información lo que te proporcioné si te gustó pues suscríbete comparte en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video un 182 2 3 2 2 1 Gracias por ver el video